La famosa deficiencia de magnesio puede causar dolores de cabeza, insomnio, estreñimiento, cansancio e incluso dolor articular. Como pueden ver, el magnesio es uno de los minerales más importantes que tenemos en el cuerpo humano y tenemos que saber cuándo nos hace falta. De manera que en el vídeo voy a revelar cuáles son los síntomas más impresionantes de la falta de magnesio que usted debe conocer para evitar su deficiencia y mantenerse saludable de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador o Dr. Landívar.com. En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si estén en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video en Derebit tips y videos relacionados con este tema. El famoso magnesio es un mineral extremadamente importante. Desempeña un papel en cientos de procesos fisiológicos en todo el cuerpo. Según un neurocirujano famoso de los Estados Unidos, Norman Shealy, dice que toda enfermedad conocida está asociada a una deficiencia de magnesio y puede ser posible. De hecho, una de las funciones principales del magnesio es la regulación del calcio, del sodio, el potasio, solamente los tres minerales más importantes que el cuerpo utiliza para mantenerse en orden y saludable. De manera que en el video voy a ver cuáles son los ocho síntomas más importantes de una deficiencia de magnesio y cómo puede hacer usted para recuperarlo y mantenerse saludable de manera natural y efectiva. Número uno, migrañas y dolores de cabeza. Mucha gente se sorprende cuando le digo que tomar un suplemento de magnesio puede mejorar los dolores de cabeza o las migrañas. Aunque usted no lo crea, el magnesio juega un papel muy importante en la regulación del calcio en nuestra sangre. Vea, el calcio tiene un efecto sobre la regulación de nuestra presión arterial y al mismo tiempo también puede desencadenar obviamente una migraña si esa presión no está en orden. Hay de hecho muchos estudios científicos que relacionan una deficiencia de magnesio con los dolores de cabeza o las migrañas. Es importantísimo que se pueda tener magnesio para que haya un equilibrio de neurotransmisores en el cerebro y en el cuerpo. Y por cierto, he tenido muchos pacientes que han encontrado mucho alivio con sus dolores de cabeza simplemente tomando 400 miligramos de magnesio por día. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudarlo con la deficiencia de magnesio, busque el Magneside de Finland que contiene los tres mejores tipos de magnesio en el mercado y en la naturaleza. Lo puede encontrar en drlandivar.com. Número dos, estreñimiento. Si usted no está yendo al baño por lo menos una vez al día, es posible que esté sufriendo un estreñimiento. Y si usted no lo sabe todavía, el magnesio es un mineral muy importante para regular la función digestiva. Hace que nuestro sistema nervioso parasimpático, o sea la rama encargada de acelerar la digestión, se pueda activar. Ese es el motivo por ejemplo por el cual muchas personas con estreñimiento pueden ver que tomando magnesio mejoran en su condición. La falta de magnesio puede causar estreñimiento, puede causar estrés y atorar, digamos así, las idas al baño causándole un problema. Si usted no va al baño todos los días, le sugiero que tome un suplemento de magnesio de manera diaria. Puede ser cloruro, óxido o incluso citrato de magnesio. Número tres, insomnio. Mucha gente no se da cuenta que no tener suficiente magnesio puede causarle también un insomnio. La deficiencia de magnesio puede hacer con que la persona no duerma bien, no se relaje, no descanse, sencillamente porque el magnesio tiene la capacidad de relajar nuestros nervios para que puedan todos los órganos del cuerpo funcionar de manera apropiada sin estar obviamente atorados o trancados por la falta de actividad. Muchas veces la falta de magnesio puede ser responsable por no permitir que nuestros nervios se relajen. Por lo tanto, no descansamos, estamos todo el tiempo ansiosos y no nos encontramos en tranquilidad para poder tener un buen sueño. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudarlo con el insomnio, el buen sueño y estar tranquilos durante el día, busque el melatonin, el 5-HTP y el Quantum Calm de Phyland en drlandivar.com. Número 4. Presión alta. La alta presión o presión alta también es un síntoma muy importante de una deficiencia de magnesio. En muchas ocasiones, tomar magnesio puede hacer que se regule el calcio en circulación. Si usted presta atención, hay medicamentos bloqueadores de calcio que los médicos le dan a sus pacientes para disminuir la presión arterial. Ahora, una manera más sencilla y más natural de hacer con que el cuerpo mismo regule ese calcio es tomando magnesio. Si toma la persona magnesio, el calcio también tiene que entrar en orden. De esa forma se relajan las arterias, se relaja el sistema nervioso y baja nuestra presión. Este es uno de los motivos, por ejemplo, que cuando comemos mucha fruta y verdura que también contiene mucho magnesio, por la hoja verde, terminamos también disminuyendo la presión, mejorando la circulación. Es importante entender que el magnesio es crucial para la salud. Sin el magnesio, nuestra presión se sube. 400 miligramos de magnesio ya puede cambiar la salud por completo. Número 5. Ansiedad. Como ya mencioné anteriormente, si usted no tiene magnesio, el sistema nervioso está excitado. Más específicamente, si hay una deficiencia de magnesio, esto puede provocar una producción o una mala producción de GABA. GABA es un neurotransmisor que hace con que los nervios estén más relajados y más tranquilos. Si hay una deficiencia de magnesio, eso empeora, por ejemplo, síntomas de ansiedad, depresión y puede llegar la persona incluso hasta alucinaciones o problemas de nervios y de ira por falta de ese mineral. Nunca se olvide que el magnesio tiene la labor de poder relajar el cuerpo, tranquilizarnos nervios, disminuir la presión, darle al cuerpo un antiestrés, una tranquilidad como ningún otro mineral. Y es eso lo mágico de esta sustancia 100% natural. Número 6. Diabetes tipo 2. Si usted tiene diabetes o está camino a la diabetes, es posible que también le esté faltando magnesio. Hay recientes investigaciones en el Reino Unido que han revelado y han descubierto que las personas que tienen diabetes son 10% más comunes, digamos así, en tener también una deficiencia de magnesio. Hay un estudio muy interesante que también sugiere que suplementar con magnesio puede reducir también significativamente el riesgo de caer en una diabetes tipo 2. El magnesio es verdaderamente impresionante. Nos olvidamos que este mineral juega un papel importante en la metabolización del azúcar, o sea, de la quema de azúcar y de la producción de energía. Y es por eso que si no hay magnesio, la persona puede más fácilmente caer en una sobrecarga o una acumulación de azúcar. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a mejorar el metabolismo del azúcar y la salud en general, busque el Meta Fiber y el Meta Glucose de Fineland en drlandivar.com. Número 7. Los famosos calambres. Si usted sufre de calambres musculares, es posible que también tenga una deficiencia de magnesio. Normalmente nos gusta asociar un calambres a la falta de potasio. Y es cierto, pero nos olvidamos que el magnesio también es un síntoma que dice que puede faltar ese mineral. El 70%, 70% de los adultos y 7% de los niños que tienen calambres también tienen una deficiencia de magnesio. Cuando usted tome potasio, tal vez en una banana, alguna fruta que le pueda ayudar, recuerde que el magnesio es igual de importante. El músculo no se va a poder relajar, los nervios no van a poder tranquilizarse y obviamente los calambres nunca van a desaparecer. Número 8. Cansancio o fatiga. Si usted se siente cansado todo el tiempo, con debilidad, con falta de energía, es posible que le esté faltando magnesio. Vea, este mineral juega muy importante papel dentro del metabolismo del azúcar. Una vez más, si no puede usted quemar azúcar, si no puede producir energía, entonces pues obviamente no tendrá lo suficiente para poder funcionar. Usted necesita de magnesio, necesita de yodo para activar la tiroides, necesita de vitaminas, minerales y todos los minerales, hierbas o mejor dicho sustancias, son importantes para que pueda funcionar. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudarlo con la falta de magnesio, además de todos los minerales y vitaminas y con 42 extractos de fruta y verdura para mejorar la salud, busque el Multivimin de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de ver el canal en el que se ve compartiéndolo con sus mediciones para que estén enterados del tema. Si tiene alguno de duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les cierro todos los videos con el tema y encontrará información valiosa que puede ayudar a prevenir enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.